No solo los seres humanos se han mostrado solidarios ante la tragedia que asola Japón, un perro también ha hecho todo lo posible para salvar la vida de uno de sus compañeros. En internet han difundido un video donde se puede ver como el animal trata de llamar la atención de las personas hacia su amigo que no consigue levantarse. El perro no solo lo deja, no lo deja en ningún momento e incluso intenta acariciarlo para aliviar su dolor. En los comentarios publicados se informa que los dos caninos han sido salvados. ¡Yo! ¡Gracias! ¿Qué es lo que se puede hacer? Nosotros ya está. Me está haciendo eso. Me está haciendo eso. ¿dónde estáisall eso? ¿Para qué estáisando? Mira, hay algo que no se cantes. El día de hoy es un día en el día de hoy. Por eso ya no hay nada, estoy en tu cabeza, estoy en tu cabeza, y estoy en tu cabeza. Es porque está en tu cabeza y te heo, lo que está en tu cabeza. El tema de esta en tu cabeza, lo que está en tu cabeza. Hay. Tienes que seren las cosas que tomas por la bautilina.